Bueno chicos, ahora para hacer la ficha de las flores hay que escribir el número que falta. Vamos a recordar que sabemos contar hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora contamos para atrás. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora vamos a hacer un juego con los números que voy a esconder algunos y vamos a pensar con nuestro cerebro cuál es el número que falta. Vamos a ver si sabemos hacerlo bien. Bueno chicos, ya tengo aquí la numeración del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero vais a ver en la ficha que faltan algunos números. Yo voy a quitar estos. Entonces chicos, los pongo aquí arriba y digo 1, 3, 5 y 6. Pues vamos a ver el número que viene aquí. 1, ¿y ahora cuál viene? El 4. 1, 4. Este no es. A ver ahora. 1, 2, 3. Bien. Ahora que hay otro espacio. ¿Cuál pongo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien chicos, esta la hemos hecho. Genial. Ahora vamos a hacer la misma pero para atrás. Voy a poner los números para atrás. Como el cohete. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Vale chicos? Pues ahora igual vamos a contarlo. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pues ahora voy a quitar algunos numeritos. Bueno chicos, pues voy ahora a escribir o a poner el que falta. Y digo 6. Pongo el 3. 6, 3, 4. Ese no va ahí. 6, 1, 4. No, no, no. A ver este. 6, 5. Bien. 4. ¿Qué ven aquí? 1 y 2. No, no, no. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien chicos. Pues venga, vamos a contar para atrás otra vez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo ponemos al derecho. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner debajo la otra numeración para fijarnos. 1. Ahí chicos. Y vamos a ver cuál es el que falta. Aquí me falta 1, aquí me falta y otro, y aquí otro. A ver, contamos. 1, 2. ¿Es este el 2? No. 2, sí. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ahora viene el 5. ¿Es este? No. 5, y por último falta el 6. Muy bien chicos, reto conseguido. Muy bien. Chao. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12,12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 14, 16, 16, 16, 17, 16, 18, 18, 21.